¡Wow! Estoy impresionado, qué grande, qué ambiente, qué devoción, es increíble. Para mí es súper especial porque hace un año yo con mi hermano reaccionamos a esta procesión. Yo ya voy vestido de cucurucho y ahora sí que sí voy a cargar por primera vez. ¡Wow! Estoy alucinando, qué procesión tan grande, o sea, qué momento tan increíble. Guatemala, podéis estar orgullosos de vuestras procesiones, son las mejores del mundo. Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver cómo se vive la Semana Santa aquí en Guatemala. Este año es el primer año después de que haya sido declarada la Semana Santa Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces este año es súper especial. ¡Vamos allá! Y empezamos el vídeo de hoy en la Antigua Guatemala. Hoy es domingo, derramos y en unos minutos ya va a salir la procesión de aquí de La Merced. Todo el mundo está aquí con las palmas para que sean bendecidas en un rato. Estamos aquí en el Parque de La Merced, en la Antigua Guatemala. Hay muchísima gente. Y uno de los elementos fundamentales en las procesiones son las alfombras. En este caso de aserrín sirven para recibir la procesión. Vemos que también hay otras alfombras con viruta, de hojas de pino, con corozo, con frutas. Aquí las están empezando a armar porque dentro de unas horas va a pasar por aquí la procesión. Me he encontrado con una alfombra enorme. Ocupa, de hecho, toda la cuadra. Y esta está hecha con hojas de pino y flores. Es preciosa, destacan las rosas, los girasoles. Y me sorprende muchísimo dos cosas. Primero, como digo, el tamaño. Y segundo, que es para que pase la procesión. O sea, un trabajo de horas tan bonito. Y luego pasa la procesión y ya lo van a desmontar. Me encanta. Y por si te lo estás preguntando, sí, es la primera vez que estoy viviendo una procesión aquí en La Antigua. La verdad es que me sorprende la cantidad de gente que hay ahí. No es el día más concurrido. Me han dicho que hay días más concurridos todavía. Es un ambiente súper bonito, de verdad que sí. Y es que también me sorprende mucho ver cómo tantos vecinos se organizan aquí para preparar estas alfombras. Cómo viven estas fechas y en especial la procesión de hoy. Es una jornada intensa en muchos sentidos. Tenemos costumbres muy arraigadas de hace por lo menos tres, cuatro siglos. Que se han ido transformando, pero que nos hacen ir disfrutando cada momento y cada situación. Alfombras, comidas, adornos. Hoy vamos a cargar acá Jesús Nazareno la Merced. Y para la gente que no lo sabe, este vestido, esta túnica, ¿a qué se debe? Este es un traje talar que utilizamos en Guatemala. Herencia de los trajes de cucuruchos del siglo XVIII, de la época de la colonia. Y que se fue modificando conforme fueron pasando los años. Desapareció el cono de cucurucho como todavía se utiliza en algunas regiones de España. Se va modificando de esta forma. Acá en La Antigua Guatemala, para el día de hoy, que es la procesión más importante de Jesús Nazareno, pues utilizamos el tapasol blanco, que es una prenda que se acomodó de justamente las prendas de Medio Oriente. Y pues eso es lo que conformó este traje. Los colores, el morado penitencial y en este caso el blanco que va por la pureza de la tradición. Y para la gente que nunca ha estado viviendo en la Semana Santa en Guatemala, ¿cómo le animaría que vinieran a conocer? Bueno, creo que ahora que es Patrimonio de la Humanidad, la Semana Santa de Guatemala quiere que dirijan su mirada a la vivencia que tenemos, no solo en las grandes ciudades, Guatemala, Quetzaltenango, el Antiguo Guatemala, sino también en el interior del país. Tenemos 340 Semanas Santas diferentes y eso creo que nos convierte en un depositario único de la tradición, del fervor y de la cultura a nivel mundial. Y bueno, en este caso religiosa, pero que integra a todas las comunidades de nuestro país. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué anda tan grande! Me dicen que el anda tiene 104 brazos. De momento es el anda más grande que he visto nunca. Pero esperaros, porque más adelante no solo vamos a vivir, sino que también voy a cargar una procesión que también es muy grande. ¡Me impresionó demasiado! ¡Qué increíble! Parte fundamental de estos días también son las ventas de comida, en este caso de helados, pero aquí sí, en la calle se vende de todo. Es también una de las imágenes de la Semana Santa. La gente en la calle disfrutando de las procesiones, de las alfombras y también de la comida guatemalteca. Muy bien, ¿y con quién tengo el gusto hoy? Con Jairo. ¿Y de dónde eres? De Cuba. ¿Viviendo en Cuba o dónde? No, vivo en Canadá. ¿Primera vez en Guatemala? Primera vez en Guatemala, sí. ¿Y viste sabiéndolo o por casualidad te encontraste con la Semana Santa? No, mi esposa es de Guatemala y pues vinimos a visitar a la familia, pero sí. ¿Y qué te pareció? ¿Primeras impresiones? Excelente, excelente, sí. Muy buen país, todo es súper cool, la comida, todo. Las personas, todo bien colorido, muy alegre. ¿Ya viste la procesión del día de hoy o todavía no? Todavía no, estamos esperando. Y ahora sí conseguí un buen sitio, la imagen va a pasar justo mirando hacia nosotros y hasta punto de llegar el anda, se está empezando a llenar el ambiente del incienso. Un montón de cargadores aquí también porque aquí va a haber un cambio de turno, previsiblemente. Emocionado por ver esta procesión. Aprovecho para decir que estoy sorprendido con la cantidad de cargadores de cucuruchos que hay aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hay aquí 104 personas que van a tomar o a recibir el turno. Y una cosa que no me había fijado y me ha dejado muy sorprendido es que a diferencia de otras procesiones que había visto anteriormente, en esta procesión para cambiar el turno, pues no tienen una horquilla simplemente. Están cargando todo el rato, la persona que deja el turno, se lo entrega a la siguiente persona, pues tienen que procurar que siempre alguien esté sosteniendo el anda y me ha impresionado muchísimo. Y acaba de pasar el anda con Jesucristo y seguidamente pues viene el anda con la Virgen, ¿vale? Normalmente la cargan mujeres y aquí se están preparando ya porque aquí vamos a presenciar también el cambio de turno. Hoy es lunes santo y vine de noche a vivir esta procesión. Estoy en la zona 1, ya está a punto de venir esta procesión que lleva muchísimas horas recorriendo las calles de la ciudad de Guatemala. Y este es el ambiente de una procesión de noche. Hay muchísima gente. Una de las cosas que más me sorprende de las procesiones de aquí de Guatemala es que de verdad que hay mucha, mucha, muchísima gente. La entrada pues es a la 1, 1 y media de la mañana dependiendo si se atrasa o no se atrasa tanto. Y ya mañana a las 5 o 6 pues sale la siguiente procesión de la iglesia de la Merced. Es muy bonito, es una vez al año, es una semana que a todos pues nos alegra. Podemos recordar también la pasión de Cristo. Es una tradición increíble de Guatemala. Mi trabajo consiste en levantar los alambres para no lastimar la imagen del anda. Lo que se llama lira, para levantar los alambres. Ya ha pasado la procesión, fue muy bonito todo. El ambiente, las imágenes, la gente, el esfuerzo que hace la gente para cargar. Me gustó muchísimo. Es una forma también muy diferente y única de vivir la Semana Santa, las procesiones. Venir aquí de noche vale mucho la pena, me gustó. ¿Qué les toca hacer hoy, eh? Recoger todas las alfombras. Enseguida de que pasa la procesión, enseguida recogen, ¿no? Correcto. Amigos, hoy es Martes Santo y he venido a conocer una procesión muy especial porque se trata de la reseña de la iglesia de la Merced. Y lo que tiene de especial, aparte de que sale de una iglesia diferente y la imagen es diferente, es que la gente durante el paso de la procesión por el camino le va dejando flores, ramos de flores. Entonces el anda, con el paso de los minutos, se va llenando de flores. Es algo que no me esperaba. Me contaron, me dijeron que no me la podía perder. Y quiero compartir contigo esta tradición guatemalteca también, esta procesión que es ligeramente diferente por lo mismo, por lo que digo. Perdonad la cara de cansado, ya veis que ayer me acosté muy tarde y hoy tocó levantarse muy temprano. Son las 6 de la mañana. En breve va a salir esta procesión. Son las 6 de la mañana. El miércoles santo pudimos ver la procesión de Jesús del rescate que sale del templo de Santa Teresa. Ese día se conmemora la traición de Judas como espía entre los discípulos. Esto también fue en la ciudad de Guatemala. Y hoy es jueves santo, estoy enfrente de la iglesia de la Merced, aquí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En unos minutos va a pasar la procesión de Candelaria. Y aquí los cargadores, los cucuruchos, se están preparando para recibir el turno. Y estos días de tanto calor bebo crema soda de India K'iche, la gaseosa 100% guatemalteca. Es una de las procesiones más importantes de Semana Santa, uno de los días más solemnes. No es la más grande porque mañana viernes creo que es la más grande, pero es una de las más importantes, como digo. ¡Wow! Estoy impresionado, qué grande, qué ambiente, qué devoción, es increíble. O sea, el anda, madre mía, tiene 120 brazos. Es impresionante, ¿verdad? O sea, la Semana Santa aquí en Guatemala es otro nivel. Y os digo una cosa, esta procesión yo la voy a cargar. Para mí es súper especial porque hace un año yo con mi hermano reaccionamos a esta procesión. Y en el día de hoy la voy a cargar en unas horitas. Estoy alucinando, de verdad, me encanta, me encanta. Bueno, y hoy estoy también con Alejandro, que es español. Ya casi te vas a España, pero vas a regresar, ¿verdad? Voy a regresar porque Guatemala me tiene enamorado, me encanta este país. La verdad, me impacta, me recuerda mucho a mis raíces en España. Pero aquí lo viven con una intensidad tan fuerte y la energía que hay que simplemente me choca y me encanta. O sea, es increíble. Y súper típico de Semana Santa, pues beber los súchiles, una bebida fermentada que se sirve aquí en Guatemala. En realidad se vende durante todo el año, pero en Semana Santa es cuando se consume más y también por el calor entra súper bien. Me han dicho que es frutal, se hace con frutas, con piña, con azúcar y varias cosas. Y está fermentado, entonces me espero que tenga un poco de burbuja. ¡Mmm! Está rico. Sabe bastante a panela, ¿eh? Me recuerda a la panela. Está muy rico, muy frío, muy refrescante. Y con este calor se antojan muchísimos refrescos. Hoy encontré, aparte de la crema soda, una bebida que se llama mineral preparada. Es como una michelada, pero en vez de tener cerveza tiene agua mineral. Y me gustó muchísimo, no la había probado nunca. Yo ya voy vestido de cucurucho y ahora sí que sí voy a cargar por primera vez una procesión de Semana Santa aquí en Guatemala. Ya veis, muchísimas gracias a Leo por prestarme primero el turno. Y segundo, la túnica de cucurucho. He encontrado mi brazo, estoy en el brazo 75, fila izquierda. Y ya está, en unos minutos voy a cargar porque he visto que la procesión ya está viniendo. El anda es larga, como vimos antes, y no sé si va a pesar mucho o no. Bueno amigos, ya cargué increíble, increíble. Hubo un momento que pesaba bastante. Al principio pensé, wow, no pesa nada. Pero después, al cabo de unos minutos, ya empezó a pesar mucho. Entonces tocaba pues meter bien el hombro, levantarse bien. Pero me gustó mucho, una experiencia genial. Segunda vez cargando, pero primera vez cargando en Semana Santa. Entonces ha sido muy especial. Dentro de un rato nos vemos en correos porque también te voy a compartir cómo se ve esta procesión desde el arco de correos. Que era justo el momento que reaccionamos con mi hermano Kim, de noche en correos. Vamos allá. Y ya estamos en el arco de correos. Vamos a subir para ver la procesión desde allí. Qué ilusión me hace poder estar aquí. Hay un montón de gente, todavía queda rato para que pase la procesión aquí. Y ya hay un montón de gente. Imaginaros, dentro de unas dos horitas, que es cuando va a pasar, que va a haber todavía mucha más gente. Aquí no se cabe. Y mirad esta alfombra, la de correos. Qué increíble, es bonita. Es una de las más bonitas que he visto estos días en las procesiones de aquí de Guatemala. Me ha impresionado muchísimo. Y ahora desde arriba, desde el arco, vamos a ver cómo es esta alfombra. Amigos, ya estoy en el arco de correos. Qué privilegio estar aquí. Estoy súper emocionado. Y todavía faltan dos horas para que pase la procesión por aquí. Hoy hay que decir una cosa, va muy puntual. Y en este momento me encuentro con Mario, que es encargado de protocolo y logística de aquí de correos. Mario, buenas noches. Gracias, Paulino. Qué gusto tenerte acá en la Dirección General de Correos y Telégrafos. ¿Qué significa para correos el paso de la procesión aquí? Es un honor que muchas hermandades ya hayan tomado la decisión de pasar por el arco de correos. Yo me atrevería a decir que es uno de los momentos más esperados de esta procesión del Jueves Santo, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Después del paso de Santa Iglesia a Catedral, yo creo que este es uno de los más esperados por la gente. Esto es Guatemala para el mundo, esto es Guatemala para toda la gente que nos quiera visitar. El arco de correos, la Dirección General de Correos agradece también tu apoyo y sobre todo las visitas que has hecho aquí. Ahora sí que sí, ya va a pasar la procesión. Faltan muy pocos minutos. Ya se escucha de fondo la orquesta. ¡Wow! Estoy alucinando. ¡Qué procesión tan grande! O sea, ¡qué momento tan increíble! ¡Wow! De verdad, lo he vivido de una forma muy especial. Súper agradecido de haber estado hoy aquí disfrutando de esta procesión, cargarla y también, sobre todo, verla desde el arco de correos. Súper especial, un momento impresionante. Me ha dejado un poco sin palabras. Me recuerdo también como un barco, un barco navegando, todo tan perfecto, tan uniforme, tan bonito. Guatemala, podéis estar orgullosos de vuestras procesiones. Son las mejores del mundo. Y en el día de hoy me ha acompañado también Davies, del canal Davies Travel. ¿Qué te ha parecido la procesión? Bien, Pablo, la verdad es que me encantó un montón verla desde acá. Fue otro nivel, la verdad es que me encantó la experiencia de verla desde acá, del arco de correos. Y mi procesión favorita, porque es la que me encanta. Ya pasó la procesión, se reactiva el tráfico, pero de ti me despido. Nos vemos el Viernes Santo. Y hoy es Viernes Santo. Estoy en la ciudad de Guatemala, en zona 1. Podemos ver una alfombra. Se trata de una alfombra con un recorrido de 3,5 kilómetros. O sea, una alfombra gigante. Yo creo que es récord mundial. Y segunda cosa importante que pasa en el día de hoy. Va a pasar por aquí la procesión del Calvario, ¿vale? Que se trata de la procesión más grande del mundo en cuanto a el anda. Bienvenidos al cortejo del señor sepultado de la iglesia del Calvario. Es la más grande, se puede decir, del mundo. Trae los pasos que representa toda la vida dolorosa que pasó nuestro señor Jesucristo. Los pasos son traídos de Sevilla, España. Y por supuesto, la consagrada imagen del Cristo yacente del Calvario, que viene en un anda de 140 abrazos. Y cambio de turno de la procesión más grande del mundo. Unos dejaban su turno, lo entregaban a los siguientes. Me gustó muchísimo. En pocos minutos lleva a oscurecer. Y vamos a ver otra procesión en un rato. Que pasa también en esta ocasión por debajo del arco de correos. En concreto se trata de la procesión de San Francisco. Esta alfombra de aquí me gusta muchísimo porque aparte del pino, vemos que tiene también unas mini piñas. O sea, normalmente no es tan frecuente comer estas piñas en Guatemala, pero sí las utilizan mucho como decoración. En este caso las han utilizado en esta alfombra. Y yo ya sabéis que soy muy curioso. Y vi que hay unas personas de aquí en la procesión con un instrumento, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama esto? Matraca. Matraca, con la matraca que en ciertos momentos la hacen sonar. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se hace sonar la matraca? En el momento de que se da señal para que avancen los escuadrones, humanos y la de votos, nazarenos, ¿verdad? En ese momento se hace sonar la matraca para evitar el hablar a veces o hacer mucho ruido. Durante el periodo de Semana Santa hay muchas comidas callejeras. En este caso me he pedido lo que en España se llamarían porras, aquí las llaman también churros. Mmm, están muy ricas. Me gustan muchísimo, sientan muy bien también. Y si queréis ver más sobre comidas de Semana Santa, en el canal de Davis Travel hicimos un vídeo juntos. Y en este momento me encuentro en frente del Palacio Nacional. Hoy es Viernes Santo, como ya sabemos, y es el punto álgido de la Semana Santa. Aquí van a pasar, y ya han pasado, varias procesiones en el día de hoy. Es uno de los puntos donde he visto más gente esperando. Tanto es así que han montado incluso graderíos. Y hoy me encuentro de nuevo en el Arco de Correos. Hoy vamos a ver pasar aquí la procesión de San Francisco, que sale de la iglesia, pues, de San Francisco. No lo he comentado antes, pero es importante comentar que hoy está el Cristo sepultado. Es decir, las imágenes están Jesucristo tumbado, ¿no? Pues hoy no hay tanta gente realmente como ayer, porque hoy hay como 5 o 6 procesiones a la vez aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces la gente se ha dividido en varias procesiones. Pero igual va a ser un momento súper especial. Y me acompaña hoy también Davis Travel. ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, bien, bien. Muy emocionado. Pues esta ha sido la procesión de San Francisco. Su paso por el Arco de Correos. Estoy muy emocionado, de verdad. Me gustó muchísimo. Me ha encantado que sonara la Caridad del Guadalquivir, que es una marcha española, pero que aquí en Guatemala se toca muchísimo en las procesiones y es mi marcha favorita. Lo he disfrutado muchísimo. Un 10, un 10 de 10. ¡Qué buena procesión! El sábado santo pudimos ver en la ciudad de Guatemala la procesión de Pésame de la Virgen de Soledad del Templo de Santo Domingo. Otra procesión que se vio en la ciudad fue la del señor sepultado de la parroquia. Y hoy es el último día de Semana Santa, Domingo de Resurrección. Hoy las procesiones son un poco diferentes, no solo por las imágenes, sino también por la música, porque es música alegre. Se celebra que Jesucristo resucitó. Pues en el día de hoy, si se nota muchísimo la alegría, ya lo visteis por las marchas, las canciones que están interpretando. Hoy me sorprendió muchísimo que tocaran España Cañí. Me sentí como en casa, hasta con el Olé incorporado. Y también tocaron, a destacar, un son que es el Rey Quiché, que es de mis favoritos de aquí en Guatemala. Amigos, ya cargué, pues el anda, como visteis, no era tan grande como las otras que vimos estos días. No me pesó tanto, me gustó mucho la experiencia, se me pasó muy rápido también en esta ocasión. Y estos días me han acompañado varias personas. Habéis visto, por ejemplo, a Davis, pero también casi siempre ha estado... Marian, ¿cómo estás? Hola, súper bien. ¿Cómo has vivido esta Semana Santa? Uy, de verdad, hemos estado en todas las procesiones, caminado un montón, y por eso creo que estamos algo cansados, pero felices. Y cargando esta última procesión de Semana Santa, me despido de ti. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí, sé que lo has hecho, y hasta la próxima. Chao.